bueno gente a otro episodio de nación rust hoy como verán hemos avanzado un poco más y ya ha montado las tiendas para ahorrar un poco de tiempo aquí los puse el de nuevo el de la comida close aquí cerrar tengo que cambiar de estar el idioma aquí el de la ropa acuérdense que con f5 llamamos al menú esto podemos ocultar la ayuda aquí y vamos a a skin box y aquí vamos poniendo cualquier ropa que tengamos verdad por ejemplo esto unos pantalones más vamos a poner otra ropa también porque no a taer a dónde está a esta acá vamos a poner unas botas vamos a poner a estos una armadura una armadura en las batas esto dónde está la armadura en el costado está y una de estas máscaras no ahí arriba una de vamos a probar con esto no esto me gusta más a ver qué hay vamos a poner vamos aquí skin box y aquí vamos a ver a ver qué hay esto esto me gusta a ver vamos a usar este va con todo el conjunto verdad sí a ver qué máscara me da a ver qué máscara me da a ver un montón aquí tengo vamos a usar esta esta ahí está esto va tendremos alguna que sea interesante que vaya con nuestra ropa vamos a ver vamos a ver vamos a usar esta ahora unas botas a ver qué hay y tenemos una armadura vamos a ver qué tipo de armadura podemos colocar a ver qué tipo de armaduras podemos colocar veamos ahí estamos protegidos hasta el tuétano así es como se usa el skin box las distintas pieles a ver a qué son a qué sonate 2 quien que me